Saludamos a Fernando Frakelli con toda la actividad del Congreso Nacional. Buen día. Patricia Alejandro, buen día. La actividad que comienza lentamente a transitar los pasillos del Parlamento después de las elecciones legislativas, actividad en el Senado y actividad en la Cámara de Diputados de la Nación. En Diputados vamos a empezar hablando que la fecha prevista formal para comenzar lo que tiene que ver con el nuevo periodo legislativo que es la jura de los nuevos diputados nacionales va a ser el próximo 4 de diciembre y a partir de esa fecha comenzarán a definirse las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación y también de los bloques parlamentarios en la Cámara Baja. Por eso hay reuniones informales por estas horas, por estos días, esperando llegar al 4 de diciembre ya con consenso en algunos nombres, por lo menos. El presidente de la Cámara de Diputados continuaría siendo Julián Domínguez. Propuesto por el Frente para la Victoria y con acuerdo con el resto de las bancadas de la Cámara de Diputados de la Nación. La vicepresidencia quedaría para la Unión Cívica Radical. El radicalismo estaría postulando a Julio Cobos, ex vicepresidente de la Nación. Y la vicepresidencia segunda va a quedar en manos del peronismo disidente. A partir de los votos del Frente Renovador en la provincia, se están consensuando quién del peronismo disidente será el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados. Descartan que sea Sergio Massa. Algunos están señalando que va a ser Felipe Solá. Pero también habrá que ver quién va a presidir esa bancada en la Cámara Baja. Mientras tanto, Juliana de Tullio continuaría siendo la presidenta del bloque del Frente para la Victoria. Y habrá que ver qué radical va a ser, y dicen algunos que va a ser por la provincia de Córdoba, el presidente del bloque del radicalismo. O Mario Negri o Oscar Aguat. Por allí van a estar los nombres que se van a definir recién a partir del 4 de diciembre, una vez que juren los nuevos diputados nacionales y que se incorporen a la Cámara Baja. Actividad en la Cámara de Diputados. Vamos a la actividad del Senado Nacional. Hoy va a ser la primera reunión formal de comisión, la Comisión de Presupuestos y Hacienda, la que preside el senador nacional Aníbal Fernández. Comienza a discutir el proyecto de ley de creación sobre la Universidad de Urlingan, la Universidad Nacional de Urlingan. Un proyecto anunciado durante la campaña electoral, cuyo autor intelectual podríamos señalar al secretario administrativo del Senado, a Juan Zabaleta, pero cuyos autores formales, porque son senadores de la nación, a los senadores por la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, María Laura Leguizamón y también el senador por la provincia de Río Negro, Miguel Pichetto. Allí va a estar la actividad en el Senado Nacional. Primera reunión formal de las comisiones del Senado, tras las elecciones legislativas del pasado 27 de octubre. Gracias, Fernando.